¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy vamos a realizar una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Quieren saber cuál es? ¡Vengan! ¡Acompáñenme! Niños y niñas, para la siguiente actividad los invito a observar un video donde se describirán algunas características de los reptiles. Por ejemplo, que estos animales son de sangre fría, que tienen su cuerpo cubierto de escamas, que algunos tienen extremidades cortas y otros no tienen. ¡Hola amigos! Hoy aprenderemos sobre otro grupo de los animales vertebrados. Hablaremos de... ¡Ay! ¡Casi me pilla! ¡A lo que iba! Hoy hablaremos de... ¡Los reptiles! Los reptiles son animales sopíparos, es decir, nacen de huevos. Su cuerpo está lleno de escamas duras. Y sus patas son muy cortas, e incluso algunos no tienen, como las serpientes. Algunos reptiles tienen caparazón, como las tortugas. ¡Buenos días, tortuga! Son animales de sangre fría, es decir, su temperatura corporal varía según la temperatura ambiente. Respiran por los pulmones. Suelen vivir en sitios cálidos, y es difícil verlos durante el invierno. ¿Sabías que los reptiles son los animales que más años viven? Algunos, como las tortugas, pueden vivir 100 años. Esto ha sido todo sobre los reptiles, amigos. ¡Ay! Espero que os haya gustado. Niños y niñas, después de haber visto el video de los reptiles, vamos a realizar una manualidad de estos. Para esto, necesitas una lagartija o una serpiente. Vean, estos son los moldes que tú debes tener en cartón. ¿Ven? Yo estos moldes los voy a recortar y los voy a marcar en cartón. ¿Cómo lo tengo aquí? Aquí tengo el molde de la serpiente. Lo voy a recortar con mucho cuidado. O pueden pedirle ayuda a un adulto. Hay que marcarlo en cartón. Acá lo tengo recortado. Tengo la serpiente y tengo la lagartija. Tienen que escoger uno de estos dos. Yo voy a escoger la serpiente. Vamos a tomar un trocito de lana. Puede ser del color que ustedes quieran o pueden ser de muchos colores. ¿Ven? Yo acá tengo lana de muchos colores. Vamos a pegar vamos a aplicarle un poco de pegamento al cartón para que la lana se pegue y no se mueva. vamos a pegar la puntita y vamos a comenzar a enrollar la lana. Así. Bien. Vamos a comenzar a enrollarla con mucho cuidado para que quede nuestro reptil muy lindo y de diferentes colores. ¿Ven? Aquí ya pasé a otro color. Del rosado paso al verde. Ustedes pueden hacerlo del color que ustedes quieran. ¿Ven? Enrollándola una al lado de la otra con mucho cuidado y acá va a tener pegamento para que la lana no se suelte no se despegue. con mucho cuidado hasta que terminemos nuestro reptil. ¿Ven? Yo acá ya tengo tres colores. Cuando tengan todo nuestro reptil con lana le van a pegar ojitos locos para que nuestro reptil pueda ver. Espero ver sus reptiles y que queden muy lindos. Recuerden mencionar tres características de ellos.